Madrid vivió el pasado sábado, 6 de abril, uno de los momentos más emocionantes de toda su historia. La bautizada como la boda del año, protagonizada por José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. Un enlace que reunió a la alta sociedad, a distintas personalidades, así como miembros de la familia real y de la familia de su majestad el rey. Mientras que don Juan Carlos fue visto entrando a la iglesia de San Francisco de Borja, donde tuvo lugar el rito religioso, doña Sofía fue una de las grandes ausentes en esta parte de la celebración. Sin embargo, después ambos se reunieron en el festejo posterior, en la finca El Canto de la Cruz ubicada en Colmenar Viejo, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de la Serna. Enclave en el que ya estaba todo preparado con minuciosidad para que tanto los recién casados como los invitados pudieran degustar un banquete de altura servido por Lardi, restaurante que está situado en el número 8 de la Carrera de San Jerónimo y que fue fundado en 1839. Además, en este reencuentro, los reyes eméritos protagonizaron una imagen insólita mientras conversaban con los asistentes. Todo en el marco de un ambiente distendido al son de los hits del momento. En el recinto se habilitó una carpa donde se instaló un escenario con un gran espacio, para que los asistentes pudieran divertirse bailando en la pista de baile mientras tomaban algunas bebidas e interaccionaban unos con otros. A raíz de este momento, ha trascendido un vídeo en el que se puede ver cómo doña Sofía sujeta un vaso mientras observa la celebración, sentada en una banqueta en una actitud relajada. Dos lugares más a su derecha estaba en la misma posición don Juan Carlos. Asimismo, en el mismo clip, que apenas dura unos segundos, también aparece su nieta, Victoria Federica, otra de las grandes protagonistas de la celebración. Para la cita, la influencer, que dará el salto a la televisión gracias al desafío. Se decantó por un vestido de corte midi con estampado geométrico en tonos tierra. Escote en la espalda con tira para anudar en cuello y falda al bies con abertura delantera de Inva. Firma de su amiga, la también creadora de contenido María García de Jaime. No ha sido hasta horas después del enlace, cuando se ha podido conocer qué estilismo escogió la madre del rey Felipe, para la boda de Almeida y Teresa Urquijo. Doña Sofía lució un traje dos piezas de color azul celeste compuesto por una chaqueta estructurada con un bordado floral en el hombro izquierdo y un pantalón de estilo talerín, de corte recto, tiro medio y cintura ajustada. Conjunto firmado por el diseñador Alejandro de Miguel. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte. Para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.